Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. Bienvenidos. Paz y alegría, Jesús y María. Sean todos bienvenidos a este, su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Recordándoles que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección y la administración de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Qué bueno, qué bueno que estén todos en sus casas, en sus hogares, escuchándonos y también los que están en sus trabajos, en sus carros, escuchando esta enseñanza tan hermosa, abriéndole las puertas al hogar de Nazaret. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso es estar nuevamente aquí, todos juntos. Hoy es quien les habla a ustedes, Pierina Bolívar. Y hoy en los Sagrados Corazones Unidos nos traen una enseñanza muy hermosa. Y creo que, pues, en mi ámbito personal creo que ha sido, este tema ha sido como un poco olvidado. Y es bueno que recordar cómo el Señor Jesucristo, que es el Cordero inmolado, todavía camina en medio de su iglesia, todavía se preocupa por su iglesia, todavía se preocupa por sus sacerdotes, todavía se preocupa por su feligresía. Qué importante, qué importante es que el Señor venga hoy y nos recuerde lo que nosotros debemos de comportarnos, cómo debemos de ser y saber que Él se preocupa por nosotros. Pero antes de entrar en este tema tan hermoso, pues, nos colocamos en la presencia de la fuente de la vida, la presencia de nuestro queridísimo Señor Jesucristo. Que más que esa agua viva que llena a nosotros nuestros corazones para que dentro de nosotros fluyan ríos de agua viva. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda, Señor, date prisa en socorrerme. Doloroso, inmaculado corazón de María, ese corazón tan puro y tan tierno, querida madre, tú fuiste esa habitación pura y santa, Señora. Cobija con tu amor, con tu pureza, mi alma. Porque nosotros vivimos bajo esa protección maternal, por este medio, amada madre, amado Señor, permanecemos fiel a ustedes, a su voz, a la voz del Espíritu Santo. Y así nuestra alma podrá corresponder a ese amor, a esa divinidad, a esa sabiduría, mantenernos firmes, porque bien lo dices tú en tu palabra, que el que se mantenga firme tendrá la corona de la vida. Y así podremos obedecer tu santa y divina voluntad. Querida y excelsa y maravillosa madre, hoy deseo, madrecita, mantener ante mi vista, sin cesar, vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo, querida madre, yo vivo y todos aquí los que estamos presentes, vivimos íntimamente unidos a vuestro corazón doloroso, ese corazón inmaculado que siempre permanece, madre querida, totalmente unido al sagrado corazón de vuestro divino hijo. Por los méritos, madre santa, de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este divino corazón, protegerme ahora y siempre. Amén. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a nos dos y les haz sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, Esposo de María Santísima, Espíritu de mi Señor, de mi Dios, la eternidad completa. Enciende cada alma al fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagremos como apóstoles de tu inmaculado corazón y apóstoles de los últimos tiempos. Protege con tu sombra a la iglesia, salva las almas del mundo y realiza el reino inflamado de vuestros corazones unidos de Jesús y de María. Amén. Antes de seguir, queremos hacer una lectura espiritual que nos recuerda la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo. A los ladrones en el Calvario les quebraron las piernas para comprobar que estaban muertos. A Jesús nuestro Señor, uno de los soldados, le abrió su costado con una lanza, con crueldad y furia, pues no pudieron quebrarle las piernas cuando estaba vivo. Esta lanza penetró hasta su corazón. Antes que nada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Se cumplió la profecía. Jesús quiso que sus manos y sus pies fuesen abiertos con los clavos y el costado con la lanza, para que en esas aberturas estuviese la mansión de todos los fieles en la condición que se encontraren y ser como una cueva donde puedan esconderse de la ira de Dios, quienes le han ofendido, según concluye el padre Luis de la Puente. Mano, sangre y agua. Con este misterio, Jesús nos proporciona su enorme alegría y caridad al donarnos toda su sangre. De igual manera, lava nuestros pecados y nos purifica con su sangre y agua de su gracia, apagando el fuego de nuestras codicias y deseos, manifestándose en la firmeza de su pasión. Se santifican el sacramento del bautismo y el de la penitencia, confirmando por el agua y el santísimo sacramento del altar, constituido por su agua y sangre, en cuya memoria se mezcla el agua con el vino en el cáliz. La iglesia nace allí como madre de los vivientes, genuinos, para que fuesen hermosas, sin fealdad, lo cual se logró con el lavado del agua y la sangre de su costado. Los pecadores fuimos quienes punzamos con la lanza a Cristo. Por eso Dios nos da ánimo para volver con amor y confianza, ya que llorarán por aquel que traspasaron como siente la muerte de un hijo único y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento de su primer hijo. Hemos de verle y contemplarle con viva fe para curarnos con sus heridas, liberarnos con sus llagas y nuestro corazón quede traspasado con su lanza y salga de él fuente de lágrimas que hace un llanto por su muerte y por la causa que fuimos. Pero si no hiciéramos esto en esta vida juntamente, nos avisa que vendrá el tiempo en el que veremos, no en la cruz con las llagas de fealdad, sino en el trono de gloria, como juez con sus llagas de resplandor, de las cuales saldrán rayos de ira y de venganza contra sus seguidores y llorarán amargarmente, sin remedio, las injurias que le hicieron. Padre Luis de la Puente. Antes de continuar con nuestro programa, nos vamos a un tema musical y ya regresamos. Y bien, hermanos, continuamos aquí en su programa Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Hoy en día, o sea, en el día de hoy nosotros nos encontramos con mucha gente, muchos feligreses, que nosotros escuchamos frecuentemente lo que nos dicen en la calle. Dicen, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero eso de estar metido en la iglesia, eso no es conmigo. Eso de estar metido en la iglesia, eso es para los que comen santos, o como dicen algunos amigos protestantes, eso es chupar yesos. O sea, y a mí me sorprende mucho eso porque el Señor hoy nos llama a que nosotros estemos participando activamente en la iglesia. Y nuestro Señor ama a la iglesia. Y yo déjenme decirle una cosa. Si nosotros amamos a Jesús, si amamos a nuestro Señor, pero no participamos en la iglesia, no estamos activos en una iglesia, no vamos a la iglesia, entonces no estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Señor nos está llamando, nos está confrontando a que volvamos otra vez a reunirnos aquí en la santa iglesia. Y miren lo que dice en el catecismo de la iglesia católica en el numeral 749. El artículo sobre la iglesia depende enteramente también del que le procede, sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es el quien ha dotado de santidad a la iglesia. La iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Y aquellos que dicen, sí, sí, nosotros creemos en Cristo, pero no vamos a la iglesia por, como les estaba diciendo al principio, este, déjenme decirles que no están haciendo bien. ¿Por qué? ¿Dónde esperamos nosotros? Si somos esclavos de algún pecado, si estamos luchando contra el alcoholismo, otros contra la drogadicción, otros con, bueno, hasta con la lujuria. Ahora, ¿cómo esperamos nosotros o esperar que el Señor nos ayude a nosotros? ¿Cómo? Si no estamos participando de la Santa Eucaristía, no estamos leyendo la palabra, no estamos orando. Algunos oran y sí, leen la palabra, otros rezan el Santo Rosario, pero no se acercan al culmen de todo culmen, que es la Eucaristía. Allí donde está el Señor vivo, en su sangre y en su divinidad. Ahí es donde encontramos tantas cosas. Encontramos la salud, la sanidad, encontramos la paz, encontramos la tranquilidad. Miren, hay tantos testimonios y yo creo que voy a contar uno corto. Este me lo contó, fue una amiguita a mí cuando yo estaba pasando el proceso de cáncer. Este, mi amiga me comentó porque yo estaba, o sea, cuando uno recibe esa noticia, uno no es que todo es un mar de rosas. Resulta que ella me dijo que había una compañera de ella que también había recibido la noticia de que tenía cáncer y tenía metástasis. Resulta que ella le dijo a su amiga, mire, ahora vamos a ir a recibir su quimioterapia. Y su quimioterapia va a ser la comunión. Todos los santos días usted va a comulgar, pero también pues obviamente tiene que pasar por los sacramentos, el sacramento de la confesión. Y ella sí empezó a ir y empezó a ir. Cuando volvió nuevamente, donde estaba el doctor, porque ella no había recalco, ¿no? Y su rayo, ella no había recibido quimioterapias. Cuando ella volvió nuevamente al doctor, el doctor, ella le dijo que estaba sintiendo vómitos, dolor de cuerpo, todos los síntomas que da la quimioterapia. O sea, después de que uno se le aplica, uno le da todo eso, decae, es terrible. Yo lo sé porque lo viví en carne propia. Y ella sintió todo eso. Cuando ella, el doctor la mira, le dice que si recibió quimioterapia. Dijo, no, dijo que esto es sorprendente, o sea, me deja sin palabras. Le dijo, ¿por qué? Dijo, porque usted está sana, usted está curada y me está diciendo que no recibió el tratamiento de quimioterapia. No, no recibí. ¿Qué fue lo que usted hizo? Dijo, todos los días fui a misa y comulgué. Entonces, imagínense las maravillas que podemos encontrar, si es en eso, en la salud, en la sanación de una metástasis. Que una metástasis en cáncer es ya declarada prácticamente la muerte. Y el Señor llega tan hermoso a querer ayudarla y a levantarla como hizo con el hombre del lago de Siloé. Porque ahora imagínense lo que el tesoro y lo que muchos en sus casas que no van a la Eucaristía, ni siquiera a los domingos, lo que se están perdiendo. Y hoy les digo, si ustedes están pasando por una prueba difícil, si ustedes de repente están en un pecado, no importa, no importa. Porque es que muchas veces me lo decía un sacerdote a mí. Muchas veces la gente peca y piensa que, ah, no, ya no vuelvo a misa, ya no hago nada, me alejo del Señor. Y no, no es así. Es cuando más debemos de acercarnos. Es cuando debemos más de llegar a los pies del Señor. Es cuando más debemos de confesar y comulgar. Todos los días comulgar para que el Señor realice su milagro. Y es que Él camina todos los días con nosotros, aunque muchas veces nosotros no lo sintamos ni nada. Él está ahí, Él es tan hermoso que Él camina y nos acompaña todos, todos, todos los días. No es maravilloso, o sea, a mí es algo que me alegra. Y también quería comentarles que si tienen su Biblia en mano, los invito a que busquen en la Biblia Efesios capítulo 5. ¿Por qué lo digo? Aquí los tengo yo. Como vamos a leer la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 5. Imiten a Dios. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable sube a Dios. O sea, si nosotros nos esforzamos por imitar a Dios, somos ese aroma fragante en el cual podemos llegar a nuestro Dios. Dios y más que el Señor nos habla aquí que se entregó por la iglesia. Se entregó a ella. ¿Por qué? Porque la ama, porque la quiere, porque es su esposa. Y tú, amigo creyente y no creyente, el que no practica. A ti te digo, puedes amar a Cristo y también puedes amar a su iglesia. No te alejes de la iglesia. Si estás alejado, vuelve a la iglesia, a esa esposa, porque tú eres parte de esa hermosa esposa del Señor. Eres parte de una gran familia, de esa iglesia universal. Así de sencillo, así de sencillo, te digo, no puedes ser una parte de Cristo y no ser parte de la iglesia. Algunos dicen, yo amo a Jesús, si es verdad, como lo estaba diciendo al principio. Pero eso de pertenecer en apostolados, eso de pertenecer a la cofradía, eso de pertenecer a tantos grupos, eso no es lo mío. Eso no es para mí. Eso es estar con todas esas viejas, porque así lo dicen a uno cuando a mí me lo comentan. Todas esas viejas chismosas y díganme, esas mujeres que se lo viven con el rosario y hablan de uno y de otro. Y no, eso no es conmigo. Y eso de estar dándome golpes de pecho tampoco. Y pues muchas veces esas opiniones las escuchamos nosotros de las personas de afuera y nos duelen. Ahora imagínense qué puede pensar nuestro Señor. Si es verdad, si es verdad que nuestra iglesia es muy hermosa, es universal. Tenemos, como decían, por ahí un sacerdote, tenemos los dos banquetes. Tenemos el banquete que es la carta y tenemos la gracia de recibirlo para comernos nosotros. Y es verdad que no es perfecta, pero nosotros como feligresía debemos de velar y cuidar a los sacerdotes. Debemos de velar y cuidarlos el sagrario, debemos de velar y cuidar la iglesia, orar por ella, orar para que haya ese avivamiento. Y ese avivamiento está, pero es esa protección, ese cerco de protección. No es el trabajo, la iglesia no es el trabajo solamente de los puros sacerdotes, no es el trabajo de las puras monjas, no es el trabajo de ellos solos. Nosotros estamos ahí, nosotros somos, como decir, esos escuderos que defienden a Cristo. Yo no sé si han visto ustedes esas batallas medievales donde estaban con los caballos y los que habían antes. Habían unos que estaban primeros con el escudo y la espada y defendían al rey que estaba atrás. Entonces, así somos nosotros, tenemos que defender al rey que lo tenemos en el sagrario, al rey que está arriba en los cielos, al rey que es omnipotente, omnisciente, supremo. Y antes de seguir con el programa, nos vamos a un corte musical y ya llegamos. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, A ti gloria y honor, oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, A ti gloria y honor, oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, A ti gloria y honor, oh Dios, Eucaristía, oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, Y bien, hermanos, continuemos aquí con su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. También nosotros podemos observar y algunos de los que están en sus casas o en sus trabajos podemos observar a nuestro alrededor, Pareciera que mucha peligresía estuviera cansada de la iglesia, ¿por qué? Porque simplemente se han sentido descontentos, han chocado con otros hermanos en la misma iglesia, Que no los han tratado bien y puede ser una de las personas que se sienten así, Tú también puedes ser una persona de las que se sienta así. Lamentándolo mucho, pues nos hace falta como ese amor fraternal, Yo me acuerdo que uno de mis programas hablé de eso, De cómo recibir a las personas nuevas en la iglesia, Cómo poder hablar y sentir, o sea, que la persona se sienta querida, amada por el Señor. Yo creo que eso es uno de los primeros amores que nos habla el Apocalipsis en la iglesia de Éfeso, Que nos habla de la pérdida del primer amor. Muchos piensan, ay sí, no, es que cuando me conseguí con el Señor, qué amor. No, sí es verdad, nos conseguimos con el, yo me acuerdo, La primera vez que conocí al Señor, yo sentí que iba en las nubes. Pero no es eso, sino poder amar igual al hermano. Qué impresionante que el Señor nos lo recalca, así como que nos lo resalta. Pero antes de continuar con ese tema, los invito a que si tienen su Biblia a mano, Si tienen la Biblia en aplicación de celular, O simplemente pues están en sus casas, o en sus trabajos, escuchen, lean. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1 Esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Ojo, la revelación de Jesucristo y Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. La revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo y Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan, El cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Ojo con eso. Resaltémoslo porque más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje porque el tiempo está cerca. Felices, felices los que hagan caso, felices los que la escuchen. Juan, a las siete iglesias de Asia, reciban gracia y paz de parte de aquel que era, que es y que viene. Y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel. El primer nacido de entre los muertos. Perdón. El rey de los reyes de la tierra. Él nos ama. O sea, miren qué presentación y al final dice, él nos ama. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados. Por su sangre, por su muerte en la cruz. Haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios. Su padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre nubes. Lo verán todos. Incluso lo que los traspasaron. Y llorarán por su muerte. Todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. Aquel que es, que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y de las declaraciones de Jesús. Se apoderó de mí el Espíritu, el día del Señor, y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias. A Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había siete candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos son blancos, como la lana blanca. Como la nieve, sus ojos parecen llamas de fuego. Sus pies son como bronce pulido acrisolado en el horno. Su voz resuena como estruendo de grandes olas. En su mano derecha tiene siete estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo. Y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Al verlo caí como muerto a sus pies. Pero me tocó la mano derecha y me dijo, No temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Mire, estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe pues los que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Escucha el significado de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, las siete iglesias son los siete candeleros. Los siete candeleros son las siete iglesias. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y si vemos aquí, como estamos viendo aquí en Apocalipsis 1 y lo meditamos, personalmente creo que es una parte principal e importante del Apocalipsis. Y es que este Apocalipsis muchos lo ven como si fuera un libro aterrador o una cosa terrible. Particularmente, yo me acuerdo que muy joven, estando yo como de 20 años, yo pensaba lo mismo, me daba miedo. Todo el mundo nombraba el Apocalipsis y yo me acuerdo que para mí era algo terrible, o sea, era un miedo horrible. Y no, el Señor en este libro se ha mostrado más misericordioso, más amoroso, más glorioso y nos muestra y nos enseña y nos corrige. Es importante saberlo porque aquí observamos a Cristo, lo observamos en su santidad, lo observamos en su esplendor y en su gloria. Pero también observamos en este libro una visión de la iglesia y de cómo Cristo nos ve. En el capítulo 1, verso 4, leemos de Juan, cuando habla Juan a las siete iglesias de Asia. Juan a las siete iglesias de Asia reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene. Y en el versículo 10, el Señor nos está hablando. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oía a mis espaldas una voz que sonaba como una trompeta. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. ¿Quién? A las siete iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y si observamos esos siete espíritus, son la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Y dirás, ¿qué importancia tienen estos nombres? Y si fueron las primeras iglesias, ¿qué importancia tiene? Si no estamos familiarizados con ellas. Y si es importante, miren lo importante, a las siete iglesias de Asia. En esa época, pues, estaba hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Pero hoy en día, la palabra del Señor es, yo siempre he dicho que está viva, es un libro vivo. Y hoy nos habla el Señor en la plenitud de toda su iglesia universal. Esas siete iglesias de Asia es la plenitud completa de la iglesia mundial, universal. Y hoy el Señor nos muestra que Él las tiene en su mano. Porque nosotros podemos decir, agarramos esta mesa, una mesa o una silla, tenemos agarrada la silla. Pero si vemos, no tenemos toda la mesa o toda la silla agarrada en nuestra mano. Pero es muy diferente si nosotros agarramos una pulsera, un anillo, lo agarramos en la mano, lo estamos agarrando completo. Eso es lo que hace el Señor. Tiene su iglesia completamente agarrada en su mano. Completamente. Él tiene labrada su iglesia en su mano. Y Él la ama como esa esposa. Miren qué importante, qué importante es que nosotros estemos asistiendo a la iglesia. El libro del Apocalipsis es en realidad una carta, un mensaje que se escribe a estas iglesias y a la iglesia hoy en día. Y estas iglesias antiguamente eran específicamente fundadas por el Señor, pero basadas en los creyentes bautizados de la provincia de Roma en Asia, que ahora es la región actual del centro de Turquía, pero no es tanto eso. Hoy el Señor nos llama, nos llama a que nosotros tratemos de amar a la iglesia. Es difícil, es difícil, es difícil, es verdad, pero hoy el Señor nos llama a que estemos orando por su iglesia, a que volvamos a ese primer amor, a que nosotros amemos a los hermanos en la iglesia. Es difícil, sí, porque pues me he encontrado con mucha gente, también he tenido vivencias que veo que no, que lo hacen a uno como decepcionar, pero no. El Señor hoy nos quiere ahí en oración porque miren lo que dice, que el que se mantenga fiel, ese se le dará el árbol de la vida. Y yo creo que ese es el primero, el primer pasaje, en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, que lo vamos a ver en otro programa, donde dice que al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Miren qué importante es que nosotros nos mantengamos firmes en esto. Y hoy quiero enseñar por qué hoy el Padre se nos presenta, el Señor se presenta como un hijo de hombre. Cristo va vestido como los sacerdotes y ceñido de oro como los reyes. Y los candeleros, los candelabros, no pueden dar su luz propia. Esa luz propia la da es Cristo. Y nosotros somos esos candeleros donde el Señor nos se presta dar la luz para que nosotros demos esa luz a las personas que verdaderamente necesitan de nuestra luz, de esa luz del Señor, llevar ese amor. Eso es lo que habla del primer amor. Nosotros poder llevar la luz de Cristo, el Señor nos presta esa luz. Nosotros somos ese candelero o ese medio o ese objeto o ese instrumento para nosotros poder llegar a las personas que verdaderamente nos necesitan. Necesitan al Señor. Los cabellos blancos son símbolo de eternidad. O sea, la eternidad del Señor. Estoy definiendo esto aquí porque, pues, muchos de nosotros, cuando leíamos esto, no lo entendíamos. Los pies del bronce significan que nadie lo echará abajo. Cristo aparece tal como Daniel lo representa a Dios, el juez universal. Y donde lo conseguimos en la cita bíblica de Daniel, capítulo 7, verso 9. Yo soy el primero y el último. Perdón. Yo soy el primero y el último. Es decir, eso mismo que la Biblia dice en Isaías 44, verso 6 al 12. Si quieren, pueden tomar nota y buscarlo luego. También nos habla de que el Señor camina en medio de esos candeleros de oro. Él camina en medio de nosotros. En su mano derecha tiene las siete estrellas, que son los siete ángeles, que es la plenitud del Señor, la plenitud de los ángeles del Señor. Y es que en cada, en cada sagrario, en cada iglesia, hay un ángel que cuida a cada sagrario. Y miren, eso lo descubrí en el diario de Sor Santa Faustina, donde el Señor se lo revela. Y bien, hermanos, nosotros pues hemos llegado ya al final del programa. En el próximo programa, Dios mediante, nos volveremos a ver, donde hablaremos acerca del mensaje de la iglesia de Éfeso. Pero antes de finalizar, pues quiero hacer una pequeña oración para cerrar el programa. Coloquémonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Sagrados corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reconstruimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección y la administración de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Dios les bendiga. Amén.